Buenas tardes, domingo 11 de octubre del año 2020, nos volvemos a encontrar como cada domingo a la hora 18.30, aquí en el canal de la Iglesia Bautista Reformada, canal de Facebook de la Iglesia Bautista Reformada. Estamos iniciando la emisión desde la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y se van uniendo los visitantes, las personas que están viendo, vamos a ver, todavía no tenemos ningún comentario, pero estamos viendo que se van conectando. Así que, buenas tardes, bienvenidos, Carlos Alberto, paz y gracia a todos, bienvenido Carlos Alberto. La cuarentena nos permite que estemos reunidos, pero qué bueno verte, qué bueno saber que estás ahí. Sabrina y Pablo, también bienvenidos, Javier, bienvenido, buenas tardes. Paz del Señor y gracia y paz también para ti, Javier. Bueno, como les decía, hoy un día realmente feo para andar en la calle, pero un día de reposo para muchos. Ayer fue un día hermoso, fue un día maravilloso. Dios nos bendijo a mi esposa y a mí con una salida imprevista y realmente disfrutamos el Shabbat Shalom, un sábado de paz, el día de ayer, en un ambiente muy, muy acogedor en el campo. Así que la pasamos maravilloso. Cómo no estar agradecidos a Dios, ¿no? Si todo, 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 todo lo que está hecho, el Señor lo pone a nuestra disposición. En honor a los que ya están conectados y ya nos están viendo, bienvenido Pedro también. Buenas tardes, gracias y paz para ti, para Nela. Vamos a comenzar teniendo un momento de oración. Cada uno en su lugar eleva una oración a nuestro Padre dando gracias a Dios por tantas cosas, tantas cosas que debemos agradecer. Si hay algo que motiva nuestra oración es el agradecimiento. No solo cuando almorzamos, cenamos, desayunamos, agradecer los alimentos, sino tantas otras cosas, ¿no? El hecho de solamente poder decir buenos días y observar el día que está a nuestra disposición ya es un motivo de agradecimiento. Marcela, hola Marcela. Ah, muy bien. Están ahí. En una pequeña reunión. Muy bien. Gracias y paz de Cristo también para ti, Marcela. Y para Rocío seguramente también que está ahí. Bueno, hermanos, vamos a, hermanos y hermanas, vamos a tomar este tiempo de oración y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre bendito y sublime de tu Hijo Jesucristo, venimos como iglesia delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la dádiva de la vida eterna, Señor. Gracias porque siendo pecadores entregaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz para que al morir Él nosotros seamos liberados de la paga del pecado que era la muerte. Gracias, Señor, porque hoy nada debemos, tú lo pagaste todo, tú hiciste todo el sacrificio que nos correspondía. Cómo no estar agradecidos, oh Dios, cómo no alabarte y bendecir tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que podemos compartir con los hermanos desde aquí, desde Ituzangó, Buenos Aires. Y con cada uno de ellos, Señor, los que están cerca, los que están lejos. Gracias, Padre, por cada familia representada. Gracias por cada hermano, cada hermana. Y Señor, también por aquellos que nos están mirando, nos están escuchando y todavía no entienden del todo lo que nosotros hacemos aquí, pero sabemos que tú les estás llamando con tu llamado irresistible y les estás atrayendo con los lazos del santo amor. Gracias por esto, Padre. Gracias por cada oportunidad que nos das de hablar de ti, de escuchar de ti, de leer tu palabra, de orar, de hablar contigo, Dios. Gracias por poder cantarte, por poder alabarte, por poder bendecir tu nombre, Señor. Como dice aquella vieja canción, si no tengo la voz, me quedan las manos, si no tengo las manos, tengo los pies. Y si no tengo ni manos, ni pies, ni nada, es porque ya estoy en tu presencia. Bueno, Señor, tú eres bueno. Bueno, en todo el sentido de la palabra, Señor, no hay ni sombra de pecado en ti, ni sombra de duda. Qué bueno que es saber que podemos confiar en un Dios así. Un Dios que todo lo ha preparado de antemano para que nosotros podamos andar en ello sin ningún tipo de impedimento. Gracias, Padre, por tu misión en nosotros, por tu obra en nosotros y en cada uno de los hermanos y hermanas que nos reunimos aquí en la iglesia, en Ituzaingó y a través de este medio. Gracias por todo, Padre. Y ahora te encomendamos el culto de esta noche, la reunión de esta noche, que tú tomes el dominio y el control de mi mente y mi corazón, Señor, que no sea yo hablando, sino tú mismo hablando a mí primero y a los hermanos y a las hermanas. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Bien, vamos a iniciar cantando, como suelo decir, y no me canso de decirlo, cantamos himnos porque los himnos vienen con mucha enseñanza, mucha doctrina. La iglesia vivió más de 1800 años cantando los himnos que algunos tienen mucha antigüedad, son muy antiguos, y este himnos y cánticos espirituales, dice la palabra del Señor. Y cuando cantamos himnos, estamos cantando doctrina, estamos cantando la enseñanza, y eso nos va quedando en nuestra mente y en nuestro corazón. También quiero aclarar que vamos a repetir algunos himnos los domingos sucesivos para que finalmente los aprendamos y podamos cantarlos solos también en cualquier momento. Tomar el himno y saber cómo suena, siempre vamos a tratar de enseñar himnos nuevos. Hoy incluimos un himno que no es nuevo, no es nuevo para nosotros, pero es nuevo para muchos. Y es una traducción directa que hice hace un tiempo y ahora la corregí en algunos detalles. Este, la vamos a enseñar hoy, el himno se llama Me ha tocado, un himno de Bill Gayler, y la vamos a enseñar hoy entre las canciones que vamos a cantar himnos. Tiene una letra muy, muy impresionante, cuando traducimos directamente del inglés al español, tiene un profundo sentido para nosotros, un himno de sana doctrina, que el movimiento carismático se atrevió a tocar y a cambiar en estos años, y lo cantan con una letra que no tiene nada que ver con lo que quiso decir el autor y ni siquiera con lo que la Biblia enseña. Pero bueno, es otro tema, no vamos a entrar en esa discusión ahora. Sí vamos a cantar a nuestro Señor y lo vamos a hacer con el corazón y con la voz. Vamos a comenzar ya mismo, cantando este himno, es el himno número 3. Lo cantamos el domingo pasado también. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz. Pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Y decimos aleluya, aleluya quiere decir alabado sea el Señor. No está mal decir aleluya, siempre y cuando lo digamos en el momento preciso, en el momento oportuno. Así que vamos a cantar juntos el himno número 3. Te lo amos, oh Dios. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz. Pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh Dios, con unánime voz. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amos, Jesús, pues tu trono de luz. Tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, santo consolador. Que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos flor, a la gran trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Himno de William McKay. Ahora el himno número nueve. Señor, ¿quién entrará? El salmista dice, ¿quién entrará, Señor? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Solo un hijo de Dios puede entrar en la presencia del Señor. Solo un hijo de Dios que ha sido lavado en la sangre del Cordero. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Himno número veinte. Juan grande es nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es el, cuán grande es el. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es el, cuán grande es el. Day, 13. Day y Gl generous. Al recorrer los montes y los valles Ur TIMms, Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las Aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mi murión. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. Bienvenido Gustavo, la paz del Señor también para ti. Este himno es originalmente escrito en alemán, se cantó mucho tiempo. Himno número 22, a Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, su pleno, su pleno, muerte cruel. Y así de los cielos las puertas abrió. Talor al Señor, oiga el mundo su voz. Talor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos, vengamos al Padre y a su Hijo, Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre perdió, Jesús, al creyente, es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Talor al Señor, oiga el mundo su voz. Talor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo, Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor, al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Talor al Señor, oiga el mundo su voz. Talor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo, Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Amén. Vamos ahora con el himno número 38. Gloria, gloria. Gloria, gloria, a Jesús salvador nuestro, canta tierra, canta su gran amor. Gloria, 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 ángeles santos del cielo, a su nombre en eterna el dolor. Gloria, 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 a Jesús salvador nuestro. Por nosotros, Él con la cruz cargó. Por salvarnos, Él sufrió pena de muerte. Del pecado, Cristo nos libertó. Alabadle, oh qué amor tan grande, que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, brindan, Lord, al que nos rescató. Himno cuarenta y uno, me agrada cantar. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi salvador, mi salvador, te alabo mi Rey y Señor. Mi salvador, mi salvador, te alabo mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo, siempre, yo contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi salvador, mi salvador, te alabo mi Rey y Señor. Seguiré a Jesús predicando la luz y gozoso con Él yo viviré. Él me da salvación, Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi salvador, mi salvador, mi salvador, te alabo mi Rey y Señor. Mi salvador, mi salvador, te alabo mi Rey y Señor. Amén. Hermoso himno, el número 41. Me agrada cantar, cantar sin cesar, así como oramos sin cesar. Jesús es mi Rey soberano, himno 47. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor, es Rey y me dejó. Cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escurria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombra suelo siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces aceptas mi vida, que a ti solo queda rendido. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Amén. Horacio, buenas tardes. Bienvenido también, gracias y paz de Cristo. Amén. 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 En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contempló en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel, al Jesús de la cruz, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Amén. Javier. Amén. 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 rey de la eternidad tributa cantos de lor el coro celestial con ellos a una voz con júbilo sin par la gloria de su inmenso amor cristianos entonad las glorias declaran del príncipe de paz es su justicia salvación y su poder bondad es digno sólo él de gloria sin igual pues con su sangre nos abrió el reino celestial rey de la vida es él del mundo el vencedor quien a la muerte despojo de todo su terror en el poder vivir de su resurrección glorioso el día llegará de plena redención amén himno 170 ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿quieres ser salvo de toda maldad? tan sólo hay poder en mi Jesús ¿quieres vivir y gozar de santidad? tan sólo hay poder en Jesús hay poder sí sin igual poder en Jesús quien murió hay poder sí sin igual poder en Jesús ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿quieres ser libre de orgullo y pasión? tan sólo hay poder en mi Jesús ¿quieres vencer toda cruel tentación? tan sólo hay poder en Jesús hay poder sí sin igual poder en Jesús quien murió ¿quieres servir a tu rey y Señor? hay poder sí sin igual poder en la sangre que el vertió ¿quieres servir a tu rey y Señor? tan sólo hay poder en mi Jesús ven y ser salvo podrás en su amor tan sólo hay poder en Jesús hay poder hay poder sin igual poder en Jesús quien murió hay poder sí sin igual poder en la sangre que el vertió amén amén himno 176 años mi alma en vanidad vivió años mi alma en vanidad vivió ignorando a quien por mí sufrió en el calvario sucumbió el saldo mi alma en vanidad vivió mi alma en vanidad vivió mi alma entonces contempló con fe al salvador mi alma en mi divina gracia yo Dios aquí perdón y paz me dio del pecado del pecado del pecado a ti me libertó el salvador en la cruz lo amor Dios le mostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros entregó el salvador mi alma en mi divina gracia yo Dios aquí perdón y paz me dio del pecado a ti me libertó el salvador toda mi alma a Cristo ya entregué hoy le quiero y sirvo como al rey por los siglos siempre cantaré al salvador mi alma en mi divina gracia yo Dios aquí perdón y paz me dio del pecado a ti me libertó el salvador el título original es en el calvario himno 178 vida abundante vida abundante Jesús ofrece vida triunfante de día en día eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón en la cruz murió mi Jesús con su muerte vida me dio por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió vida abundante Jesús ofrece vida triunfante vida triunfante de día en día Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón la mujer que fue y tocó el vestido del Señor por su fe salud recibió y la vida abundante y la vida abundante le dio vida abundante Jesús ofrece vida triunfante de día en día Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón en la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación vida eterna pudo alcanzar pues la vida abundante Jesús le dio vida abundante Jesús ofrece vida triunfante de día en día Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón Amén Bueno, este es el himno que hoy comenté que íbamos a enseñar hoy se llama Me ha tocado lo escribió Bill Gaider en 1963 Presta atención a la letra Fuertemente encadenado cargado cargado de culpa en rubor Cristo con su mano me ha tocado me ha tocado me ha tocado me ha tocado te gozo mi alma mi alma el inundó algo ha pasado ahora lo sé me ha tocado me ha tocado y me hizo renacer desde que conocí a Cristo desde que me limpió y cambió ya no nunca dejaré de alabar de alabar gritaré hasta la eternidad me ha tocado me ha tocado me ha tocado y me hizo renacer me ha tocado me ha tocado me ha tocado me ha tocado te gozo mi alma el inundó algo ha pasado ahora lo sé me ha tocado y me hizo renacer. Hermoso himno de la década del 60. Y nos vamos a 1922. Pon tus ojos en Cristo. Vamos a detenerlo, vamos a detenerlo, vamos a ver si podemos escucharlo. A ver, vamos a dejar que la computadora descanse un segundo, que tome aire. A ver. Veamos si sale. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tus sendas andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es tu paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, de aquí yo contigo estoy. Hoy, al mundo perdido expresa, las nuevas de salvación. Hoy, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Amén. Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Amén. himno 230 grande es tu fidelidad oh Dios eterno tu misericordia ni una sombra de duda tendrás tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mi nada me guarda pues todo lo ves grande señor es tu fidelidad la noche oscura el sol y la luna las estaciones del año también ponen pon en su conto cual fieles criaturas porque eres bueno por siempre eres fiel a tu fidelidad por tu fidelidad por tu fidelidad por tu fidelidad cada momento la veo en mi nada nada me guarda pues todo lo ves grande señor es tu fidelidad tú me perdonas me encardes el gozo tierno me guías por sendas de paz eres mi fuerza mi fe mi reposo y por los siglos mi padre serás a tu fidelidad a tu fidelidad cada momento la veo en mi nada me guarda pues todo lo ves grande señor es tu fidelidad y y fidelidad y fidelidad y fidelidad y fidelidad los que fallamos somos nosotros no Dios Él es fiel siempre es fiel himno 271 avívanos señor avívanos señor sientamos el poder del santo espíritu de Dios en todo nuestro ser avívanos Señor con nueva bendición y broma el fuego de tu amor en cada corazón avívanos Señor Señor avívanos Señor con nueva bendición inflama inflama el fuego de tu amor en cada corazón avívanos Señor despierta más amor más héroe y fe en tu pueblo aquí en bien del pecador amor avívanos Señor con nueva bendición y inflama el fuego de tu amor en cada corazón amén avívanos Señor con nueva bendición inflama el fuego de tu amor en cada corazón a veces escuchamos hablar de avivamientos y en realidad este creo que es el avivamiento que Dios anhela que nosotros vivamos cada día más de acuerdo a su propio corazón vamos ahora con el himno himno 296 Señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas Señor tú me ofreces una vida santa y limpia una vida sin pecado sin maldad Señor nada tengo para darte solamente solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú Señor hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje el mensaje el mensaje el mensaje de la cruz Señor Señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas Señor Señor yo acudo a tu llamado a cada instante pues mi gozo es servirte más y más Señor nada nada tengo para darte solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú Señor te doy un siervo útil que anuncie el mensaje el mensaje el mensaje de la cruz Señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas amén himno 323 en jesucristo el rey de paz en jesucristo el rey de paz en horas negras de tempestad hallan las almas dulces olas rato consuelo felicidad gloria cantemos al redentor que por nosotros vino a morir y que la gracia del salvador siempre proteja nuestro vivir en nuestras luchas en el dolor en tristes horas de tentación cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón gloria cantemos al redentor que por nosotros vino a morir y que la gracia del salvador siempre proteja nuestro vivir cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer cristo nos dice siempre daré gracia divina santo poder gloria cantemos al redentor que por nosotros vino a morir y que la gracia del salvador siempre proteja nuestro vivir amén himno 331 todas las promesas todas las promesas del señor jesús jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras lucha aquí buscando yo su luz siempre en sus promesas confiaré grandes fieles las promesas que el señor jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas sus promesas para el hombre fiel el señor en sus bondades cumplirá y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará todas las promesas del señor jesús grandes fieles las promesas que el señor jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas las promesas del señor jesús todas las promesas del señor jesús todas las promesas del señor jesús serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal ellas en la dura digno sostendrán y triunfar podremos sobre el mal grandes fieles grandes fieles las promesas del señor jesús las promesas del señor jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré y no trescientos cincuenta y ocho vivo por cristo confiando en su amor vida me imparte poder y valor grande es el gozo que tengo por él es de mi senta jesús guía fiel oh salvador bendito me doy tan solo a ti porque tú en el calvario te diste allí por mí no tengo más maestro yo fiel te serviré a ti me doy pues tú yo soy de mi alma eterno rey vivo por cristo murió él por mí siempre es servirle mi alma anelón porque me ha dado tal prueba de amor yo hoy me rindo por siempre al señor oh salvador bendito me doy tan solo a ti porque tú en el calvario te diste allí por mí no tengo más maestro yo fiel te serviré a ti me doy pues tú yo soy de mi alma eterno rey vivo sirviendo siguiendo al señor quiero imitar a mi buen salvador mi amor busco a las almas abrándoles de él y es mi deseo y es mi deseo ser constante y fiel oh salvador bendito me doy tan solo a ti porque tú en el calvario porque tú en el calvario me diste allí por mí porque tú en el calvario no tengo más maestro yo fiel te serviré a ti me doy pues tú yo soy de mi alma eterno rey amén himno 359 haz lo que quieras de mi señor haz lo que quieras de mi señor tú el alfarero tú el barro soy tú el barro soy tú si le humilde anhelo ser pues tu deseo es mi querer haz lo que quieras de mi señor mírame y prueba mi corazón lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar contigo estar haz lo que quieras de mi señor cura mis llagas y mi dolor tuyo es su Cristo todo poder tu mano tu mano extiende y sanaré y sanaré haz lo que quieras de mi señor guía mi vida señor aquí de tu potencia su presencia llena mi ser que el mundo a Cristo pueda en mi ver amén y el mundo a Cristo pueda en mi ver ese ese también es nuestro anhelo que el mundo pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros ahora vamos al himno número a ver 449 junto a ti mi buen señor estamos teniendo inconvenientes técnicos una vez más pero vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar el himno solito y lo vamos a le vamos a pedir que nos nos lo toque solo a ver a ver a ver si lo encontramos rápido a ver si lo encontramos rápido porque ustedes no ven ahí lo que yo estoy viendo a ver a ver vamos a ver bueno no lo encuentro se llamaba junto a ti no lo puedo encontrar bueno no lo vamos a cantar para terminar con esta parte de la de la música y la adoración vamos a cantar nuevamente el himno que enseñamos hoy que se llama me ha tocado a ver si lo puedo si este si me lo permite abrir algo raro está pasando qué cosa cada domingo tenemos algún detallito pero vamos ahí me ha tocado me parece que es la computadora no es no es el reproductor sino que es la propia computadora la que está la que está tironeando me ha tocado vamos a a esta canción ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí está la enseñamos hoy la vamos a volver a cantar Fuertemente encadenado, cargado de culpa en rubor, Cristo con su mano me ha tocado, ahora ya el mismo no soy. Me ha tocado, me ha tocado, de gozo mi alma el inundó. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Desde que conocí a Cristo, desde que me limpió y cambió, ya nunca dejaré de alabarle, lo gritaré hasta la eternidad. Me ha tocado, me ha tocado, de gozo mi alma el inundó. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Y va el color nuevo. Me ha tocado, me ha tocado, de gozo mi alma el inundó. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Qué maravilla pensar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Él nos toca, Él nos hace renacer, Él nos da la vida, la salvación, la gracia de Dios. Hola, Natanael. Tenemos problemas con algunas canciones. Sí, vamos a ver, vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé una máquina más poderosa. O que se termine la cuarentena, que sería, hasta podríamos decir, bastante mejor. Bueno, a todos los que están, les saludo nuevamente. Varios se han ido a descansar, pusieron el saludito y parece que se fueron. Pero no importa, los que estamos, estamos. Y hay un grupo ahí, bastante numeroso en una casa, así que estamos. Hoy vamos a continuar, como venimos diciendo, cuando hablamos, que predicamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy nos toca iniciar el capítulo 3 y veremos si podemos hacer el capítulo 4, creo que sí. 3 y 4 de Hebreos, de la Carta a los Hebreos. Vimos el domingo pasado, los capítulos 1 y 2, vimos lo que la Escritura hablaba a nosotros de quién es Jesús y qué es lo que nosotros como hijos tenemos. Habla de una salvación tan grande, ¿no? Realmente es maravilloso ver todo lo que es el Evangelio de Jesucristo para nosotros. Hoy que hay tanta confusión, que hay tanto... Hoy le escribí a alguien allí que me hablaba de que hay gente que busca la quinta pata al gato. En realidad, le puse, en los últimos años, le han agregado como 20 patas al gato. Porque la salvación es una, la gracia de Dios es una, el plan de Dios es uno, pero cada maestrito le va agregando cosas que hay que hacer aparte de ser llamado por Cristo, creer en Jesús como único y suficiente Salvador. Comienza el capítulo 3 de Hebreos diciendo, Por lo tanto, hermanos... Pero no dice solamente hermanos, dice hermanos santos. Por lo tanto, hermanos santos. Es claro, clarísimo, que el autor, casi digo Pablo, me engaña mi mente inconsciente, o mi corazoncito, es claro, clarísimo, que el autor de la carta a los hebreos le está hablando a personas de familias hebreas descendientes de Abraham, descendientes de Moisés, pero además creyentes en Jesucristo. No le está hablando a todos los hebreos, sino a los hebreos santos. Dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice Pablo. Hermanos santos, santos participantes del llamamiento celestial. O sea, muchachos, ustedes que son cristianos nacidos de nuevo, consideren, en la versión Reina Valeria 60, dice considerad al apóstol, apóstol, y sumo sacerdote, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es ahora el apóstol de la profesión, de la confesión de fe. Él es el apóstol y el sumo sacerdote. Ya no hace falta más mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es el sumo sacerdote, sacerdote según el orden de Melquisedec. Sacerdote único. No hay otro como Jesucristo. El hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a cumplir la tarea de ser el sumo sacerdote, el que entregara el último sacrificio. Por eso cuando Cristo exhala su último aliento en la cruz, dice consumado es. Pero además es muy interesante aquí que aparece la palabra apóstol. El apóstol. Hoy en día se levantan tantos apóstoles por allí, yo quisiera decir, ¿dónde están? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el apóstol. Y los doce apóstoles del Cordero eran doce, y cuando el Señor le muestra la revelación a Juan en el último libro de la Escritura, en Apocalipsis, allí dice que los apóstoles van a ser doce y seguirán siendo doce por la eternidad, porque los doce son los nombres de los doce cimientos de la Ciudad Santa, del Templo Nuevo, fundamentado sobre los profetas, sobre los apóstoles. Son el fundamento, ya no hacen falta más, ya están. Ellos doce fueron el fundamento. Este Cristo Jesús, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Miren, allí, cuando el autor de la Carta a los Hebreos está haciendo esta revelación, en referencia está hablando del libro de Números, capítulo 12, versículo 7, dice, no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El Señor dice que Moisés es fiel en aquel momento en toda mi casa. La casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Dios. O sea que Moisés es parte de la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el Israel santo. No el Estado de Israel, el Israel glorioso, el Israel santo, la iglesia de Jesucristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa, tiene mayor honra que la casa el que hizo la casa. Jesús es el que construye la casa y el que decidió la lista de materiales desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo preparó la lista de materiales de la casa de Dios, que es la iglesia, el Israel espiritual, lo construyó y preparó la lista de materiales desde antes de la fundación del mundo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Nadie puede decir hoy en la iglesia que Moisés no fue fiel. Nadie puede haber dicho hace mil años en la iglesia que Moisés no fue fiel. Toda la casa de Dios sabe que Moisés fue fiel. Pero Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés cumplió un ministerio muy especial dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios, pero era como siervo. ¿Cuál es el motivo por el que nosotros podemos pensar que el autor a los hebreos dice esto? ¿Saben por qué? Porque había muchos judíos que eran más moisesistas que cristianos. Y la mayoría de los judíos que no eran cristianos, obviamente eran más moisesistas que cualquier otro judío. Porque Moisés dijo, porque Moisés dijo, porque nuestro padre Abraham... Pero dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Yo me adelanté antes hablando de la casa como iglesia, pero es natural que pensemos en esto. La casa es la iglesia y nosotros, dice, dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, el pueblo de Israel, la casa de Dios, el Israel de Dios. Muchas maneras que recibe nombre el pueblo de Dios. La casa, dice aquí el autor a los hebreos. Como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. A ver, muchos usan el versículo 6 para insinuar que la gracia de Dios se puede perder, que la salvación que Dios da a los creyentes en Jesucristo se puede perder, porque dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y es al revés. Nosotros somos la casa de Dios si retenemos firmes hasta el fin la confianza. La única prueba que nosotros somos parte de la casa de Dios es que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vamos a perseverar en la fe. No que por perseverar seremos salvos, no que por retener firme la confianza seremos salvos, sino que porque somos salvos y porque somos el pueblo escogido de Dios, somos firmes hasta el fin y vamos a mantener hasta el fin la confianza como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham. Y también el gloriarnos en la esperanza. Si hay algo que el pueblo de Dios tiene y no puede perder, es la esperanza. La esperanza en la promesa dada por el Hijo de que él vuelve a buscar a su iglesia y simultáneamente a condenar a los condenados y a juzgar a todos, a los santos y a los no santos, a los impíos. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, no dice Pablo, preste atención porque es muy importante, Pablo no dice la cual seremos nosotros o podríamos llegar a ser nosotros si retenemos firme, no, la cual somos nosotros. Es una afirmación absoluta. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo. Hay muchos predicadores que les escucho hablar de las diez vírgenes y decir que las diez vírgenes son la iglesia. No, la iglesia está adentro esperando al novio y el novio viene, pero los testigos están afuera, esperando, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver cuándo viene el novio y se casa con esta que está ahí adentro. La iglesia de Cristo es la novia del Señor y nada puede cambiar esa verdad. O sea, cuando dice si retenemos fiel, es claro que es a los que retenemos fiel hasta el fin la confianza y gloriarnos en esperanza es la señal, es la marca del Hijo de Dios, del salvo. Por eso dice el versículo 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, ¿quién puede oír la voz? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellos que no han sido escogidos por Dios, aquellos que no han sido llamados por Dios, esas personas no pueden escuchar la voz de Dios, no la escuchan. Pueden escuchar a alguien leyendo la Biblia, pero esa lectura de la Biblia no es para ellos la voz de Dios, la palabra de Dios. Es palabra de Dios para las ovejas del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso dice si oyeréis hoy su voz. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y acá no es que le está hablando a los creyentes como que van a tener un problema, sino que le está hablando acá, dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, le está hablando también a los vecinos, a los amigos, a los judíos que estaban ahí. Porque algunos venían a escuchar. Obviamente estos no son parte de la iglesia de Dios. Porque el Hijo de Dios ya escuchó la voz. El Hijo de Dios ya oyó la voz del pastor y vino. Ahora, está hablando de lo que pasó con el verdadero Israel que salió de Egipto. El Señor saca toda la masa de los judíos que estaban en Egipto. con la esperanza en que iban a llegar a la tierra prometida. De vuelta a la tierra prometida. Pero ninguno entró. Ninguno de los que salió entró. Dios no permitió que ninguno de ellos entrara. Donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años les llevó al pueblo de Israel salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. No recuerdo en este momento porque se me fue de la mente pero ahí está calculado cuánto se podría demorar desde la capital de Egipto hasta Jerusalén cuántos días llevaba el viaje y no eran 40 años. No hacían falta 40 años. El pueblo estuvo dando vueltas en el desierto 40 años hasta que toda la generación que salió de Egipto murió y entraron nuevas generaciones a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios porque lo probaron y vieron las obras. El Señor les dio el maná el Señor les dio la señal para que vayan durante el día la nube y la llama de fuego para que vayan caminando durante la noche el maná para alimentarlos ellos se rebelaron contra la voluntad de Dios pidieron comer carne les dio codornices hasta que se hartaron tan conocen la historia y si no la conocen lea Génesis no me quiero ir de tema porque quiero continuar acá 40 años en el desierto para hacer un viaje de Egipto a lo que es hoy la tierra prometida la tierra santa ¿no? Dice que por ese pueblo versículo 10 a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos no han conocido mis caminos las personas que llegan a la salvación son personas que conocen los caminos el Señor el Señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí el camino es uno solo la verdad es una sola pero solo solo la pueden entender los que oyen la voz del pastor mis ovejas oyen mi voz y me siguen por tanto dice versículo 11 juré en mi ira no entrarán en mi reposo miren hace un tiempo me preguntaron sobre sobre este texto ¿cómo es posible que el Dios de amor el Dios maravilloso el Dios bueno diga que juró en su ira? la realidad es que no debemos olvidarnos que Dios es justo es Dios es justicia Dios es todo justicia es amor es shalom es paz pero es justicia y en su justicia Dios no puede mirar el pecado como algo aceptable en la justicia de Dios el pecado recibe toda la ira de Dios y dice juré en mi ira no entrarán en mi reposo salmo 95 los versículos 7 al 11 pero allí en el primer la primera parte dice porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano si oyeres soy su voz no ando ir a sky está recordando ese texto salmo 95 mirad hermanos vuelve el autor a hablar que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo la incredulidad es lo que nos aparta de Dios la incredulidad es lo que hace que una persona diga que la obra de Jesucristo no es de Dios sino que es del diablo anatema el Espíritu Santo nos da la certeza y la claridad a su vez de entendimiento para entender y y esperar en las cosas de Dios las entendemos por el Espíritu Santo las aprendemos por el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos enseña nos recuerda dice es necesario que yo me vaya Jesús dice es necesario que yo me vaya para que venga otro que es igual a mí no diferente igual a mí y él los guiará a toda la verdad y les recordará las cosas que yo les he enseñado obra de Dios por su Espíritu en nuestras vidas en la vida de los cristianos en la vida de los escogidos no éramos cristianos antes habíamos sido escogidos para hacerlo y somos cristianos a partir del momento que el Señor nos toca como cantábamos hoy y nos hace nacer de nuevo me ha tocado oh me ha tocado no es algo nuestro es algo de Dios es Dios que viene a buscarnos nos toca y nos hace nuevas criaturas antes aliéntense dice exhortaos en la versión Reina Valera pero a veces la palabra exhortar suena más como un palo que le está dando a alguien exhorta quiere decir alentar antes exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado el pecado endurece el corazón el pecado endurece nuestra capacidad de recibir lo que Dios quiere que sepamos por eso somos tan cuidadosos en cumplir con lo que el Señor Jesucristo ha establecido y mostrar también aquellas cosas que están mal y que muchas veces nos han enseñado aún a nosotros mismos me lo enseñó mi pastor querido si mi pastor querido se equivocó yo tengo que quedarme en el error porque mi pastor querido me lo enseñó no si la palabra de Dios muestra que lo que me enseñó mi querido pastor está mal tengo que dejar esto y hacer lo que dice la escritura porque la palabra de Dios es bien clara dice antes sea todo hombre mentiroso Dios es el único veraz porque somos dice somos hechos participantes de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo he estado en en varias ceremonias en donde el el que celebra la ceremonia de la cena del Señor este dice como dice el cura la iglesia católica cuando da la hostia dice corpus Christi no el cuerpo somos nosotros la hostia no es cuerpo de Cristo el pan simboliza la unidad del cuerpo un solo pan repartido entre todos habla de la unidad del cuerpo un solo cuerpo un solo pan una sola iglesia pero corpus Christi somos todos nosotros juntos cuando estamos juntos somos corpus Christi porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio Dios nos ha hecho participantes de Cristo para que podamos retener firme hasta el fin nuestra confianza aquella que tuvimos que tuvimos el primer día hay cosas que a veces nos hacen pensar porque el enemigo es astuto y nos va a poner dudas como el Señor dice que va a venir pronto porque demora tanto sigamos en la esperanza hasta hoy todo lo que el Señor anunció se ha ido cumpliendo con certeza lo que falta yo no tengo ninguna duda que se va a cumplir lo veremos en vida no lo sé pero sigo en la esperanza prosigo en la esperanza nada que el Señor prometió va a dejar de cumplirse porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación otra vez hablando allí del del salmo ¿verdad? salmo 95 ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? no hace falta pedirle la explicación al Espíritu Santo acá está escrito no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés no un puñadito no dos o tres todos no fueron todos todos de una forma u otra provocaron al Señor ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿no fueron no fueron ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 40 años para que el último que venía del con el grupo del principio se fuera muriera cuando murió el último se terminó la espera ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? quizá alguno estuvo viendo en estos días una discusión ahí que puso unos textos bíblicos con referencia al diezmo y muchos salieron enojados a discutir ¿no? pero el Señor está enojado con los que desobedece y es así de claro el que quiere seguir haciendo caso a la desobediencia que le enseñaron ya no es mi problema es mi problema si yo me quedara callado no, no está todo bien no, no está todo bien porque el Señor está enojado con los que le desobedecen así como se enojó con los que le desobedecieron cuando salían de Egipto y no podrán entrar por causa de la incredulidad ¿por qué no creerle a Dios lo que Dios dice en lugar de inventar doctrinas? hay una persona me dice ah pastor pero las ofrendas son pésimas son pobrísimas si dependemos de la ofrenda nos fundimos el problema no es que para solucionar el problema valga la redundancia para solucionar el problema de que los hermanos no ofrendan entonces inventamos la obligatoriedad del diezmo no no hay nada que inventar está todo inventado el Señor dijo el diezmo ya pasó ahora viene la ofrenda segunda corintios 8 y 9 todo el capítulo 8 todo el capítulo 9 clarísimo que todas las necesidades de los santos se solucionan con ofrendas ofrendas de amor puse un video en mi perfil en estos días de un pastor de del sur de los Estados Unidos que él habla dice que la iglesia no pasan la ofrenda ni siquiera pasan el canasto de la ofrenda este obviamente está en contra de los diezmos pero además ni siquiera pasa el canasto de la ofrenda dice y nada nos falta ellos tienen un buzón donde los hermanos en algún momento de la reunión cuando entran o cuando salen este ponen su ofrenda y de esa ofrenda sale el sostén para el pastor y los gastos para el mantenimiento del local y dice y nada nos falta ¿saben por qué? porque es una iglesia bien enseñada y una iglesia obediente ¿con quién se enoja el Señor? se enoja con los desobedientes y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad no le creo a Dios entonces hago lo que yo quiero números 14 1 dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron no entraron quedaron afuera por desobedientes y a veces nosotros somos permisivos con la desobediencia y la desobediencia es madre de muchas equivocaciones y de muchos pecados primero desobedece un poquito después ya no pasó nada desobedece un poquito más la desobediencia fue el pecado de Adán el señor le dijo no comas del fruto de este árbol él lo comió igual después le echó la culpa a su mujer la mujer no es que no tenga responsabilidad pero el verdadero culpable fue Adán por eso el pecado de Adán nos queda a todos nosotros porque Adán perdió allí la vida eterna pero los que hemos creído entramos en el reposo no vamos a entrar en el reposo ya entramos en el reposo los que hemos creído ya estamos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo todo estaba declarado y escrito desde la fundación del mundo Dios no se sorprendió de que el pueblo de Israel liberado de Egipto se comportara de la manera que se comportó Dios lo sabía perfectamente estaba escrito desde la fundación del mundo y los que quedaron en el desierto los que no pudieron entrar en la tierra prometida estaban allí claramente fuera del libro de la vida desde antes de la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día está hablando del reposo el el Shabbat el séptimo día es el ejemplo de nuestra vida final eterna con Dios está haciendo una sinonimia entre el Shabbat descanso semanal con el descanso eterno con Dios de su pueblo con Dios porque en cierto lugar dijo así mismo pero dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día eso está en Génesis capítulo 2 versículo 2 y otra vez no entrarán en mi reposo Salmo 95 versículo 11 por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo por lo tanto dice el autor de la carta a los hebreos retomando puesto que falta que algunos entren en él y a aquellos perdón y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones sigue repitiendo esta frase la tenía ellos la sabían perfectamente no era una novedad la frase pero se la repite porque seguramente había oyentes que endurecían el corazón y decían esto no puede ser esto no es así este este Jesús no es el Mesías que me enseñaron mi padre mi madre mis abuelos porque si Josué miren si Josué les hubiera dado el reposo no hablarían después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios queda un reposo para el pueblo de Dios viene el día en que entremos en el reposo de nuestro Señor viene el día en cuando en cuanto a algún religioso el Señor le va a decir no te conozco y viene el día en que el Señor le va a decir a sus ovejas entra en el reposo de tu Señor ese día viene es parte de nuestra esperanza y si no viene antes el Señor a terminar con este mundo a juzgar el mundo y a llevar a la iglesia en la gloria en el momento que dejemos este mundo allí esta se va a hacer una realidad para nosotros porque el que ha entrado en su reposo el que está dentro también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas no hay más nada que hacer ya estamos en el reposo de nuestro Señor no hay algo que yo pueda hacer ni para quedarme ni para entrar ya entré ya estoy adentro y la llave la tiene él no la tengo yo procuremos dice el versículo 11 entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia la fe va unida a una obra de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros no es que somos salvos por obras pero el salvo hace buenas obras no es que nos vamos a salvar por cumplir con los mandamientos pero un hijo de Dios cumple alegremente los mandamientos de Dios porque para él la ley de Dios es dulce y perfecta versículo 11 no ya lo leímos el versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es muy interesante logos de Dios la palabra de Dios Cristo mismo es la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz lo aplicamos obviamente siempre a la Biblia cuando hablamos de la Biblia decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz pero la palabra es el propio es el propio hijo de Dios en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y Dios mismo era la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz dice más cortante que toda espada de dos filos es muy interesante la espada de dos filos quizá usted no lo escuchó nunca de mí yo lo he enseñado otras veces la espada de dos filos era la espada que usaba el soldado romano muy común en la época que fue escrita esta epístola era una espada corta no era una espada larga era una espada corta pero iba afilada de los dos lados las espadas largas normalmente llevaban un solo filo igual que no te pegaran con la parte no afilada de la espada porque también te producía mucho daño pero la espada larga era una espada difícil de manejar normalmente se manejaba con dos manos y era pesada para manejar y además si uno quería cortar tenía que acertar con el lado del filo la espada corta romana se usaba para la lucha cuerpo a cuerpo y el soldado se afirmaba en la espada y todo lo que tenían que hacer era girar hacia la derecha o girar hacia la izquierda y cortaba cuando iba y cortaba cuando venía por eso aquí habla de la espada de dos filos más cortante que una espada de dos filos bis turi doble filo dice la palabra la palabra principalmente Cristo también la Biblia la palabra de Dios la Biblia pero la palabra penetra hasta partir el alma hasta quebrantar el alma y hasta cortar el espíritu el corte implica un sentimiento hay sentimiento de dolor cuando la palabra nos revela que somos pecadores el corte nos cortó y entendemos pero corta hasta partir del alma corta hasta partir del espíritu corta las coyunturas las coyunturas lo que permite el movimiento de los miembros las coyunturas las corta no solo corta las coyunturas sino que también corta los huesos porque dice hasta los tuétanos y el tuétano es la parte blanda que corre dentro de nuestros huesos todos nuestros huesos internamente tienen una parte blanda que se llama tuétano corta la palabra como espada de doble filo corta y para qué corta para discernir dice los pensamientos y las intenciones del corazón nada nada queda oculto a la palabra de dios es muy interesante porque desde que yo era muy jovencito niño siempre me mostraban este verso como asociado a la biblia a la palabra de dios la biblia si es la palabra de dios pero es cristo jesús la palabra es el el que viene y penetra hasta lo profundo de nuestro ser el que nos hace nacer de nuevo y por su espíritu santo lo hace y por su espíritu santo nos trae convicción de pecado de justicia y de juicio y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta a la palabra a la palabra me sigue muchas veces por muchos años este versículo 12 se aplicaba solo a la biblia pero está hablando de cristo porque él es el que observa nuestro interior él es el que abre nuestras vidas y nos ve aunque tengamos 40 frazadas encima él nos ve desnudos y como si abriéramos nuestro pecho y le mostráramos nuestro corazón ante sus ojos porque él es ante quien debemos dar cuenta él es aquel a quien tenemos que dar cuenta no es a la biblia es al señor de señores y al rey de reyes entonces está mal aplicar el versículo 12 a la biblia no pero no tenemos que olvidarnos que la palabra es más que un libro la palabra es el rey de reyes el señor de señores el dios hecho hombre el dios encarnado es la palabra en el principio era la palabra y la palabra era con dios y dios mismo era la palabra juan 11 quien era la palabra por tanto dice el versículo 14 teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos la palabra jesús el hijo de dios la palabra retengamos nuestra profesión retengamos nuestra profesión sigamos adelante vamos adelante porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades como eran los sacerdotes judíos no sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza como los sacerdotes judíos pero sin pecado alguno sin pecado versículo 16 acerquémonos pues confiadamente acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro texto texto muy conocido muy predicado pero acerquémonos al que ve todo al que como espada de doble filo nos parte el alma nos parte el corazón y nos parte hasta el pétano para ver todo lo que hay en nosotros nada le es oculto acerquémonos confiadamente le podemos ocultar algo alguien puede creer que a este dios hecho hombre se le puede ocultar algo como espada de dos filos corta el alma corta el espíritu corta las coyunturas corta los tuétanos disierne los pensamientos y las intenciones del corazón acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro gracia misericordia misericordia y gracia por misericordia dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos y cuando vamos a él él dice al que a mí viene no le echo fuera nadie de los que dios le ha enviado al hijo al pastor de las ovejas ninguna oveja que el padre le mandó al pastor de las ovejas se perderá porque el pastor pagó con su vida por sus ovejas miren entramos en el en el final me dan ganas de seguir pero habíamos dicho tres y cuatro hoy el sumo sacerdote que nosotros tenemos no es nuestro pero es nuestro sumo sacerdote él sabe perfectamente todo lo que a nosotros nos pasa porque él lo probó en su propia carne dios siendo dios no apreció el hecho de ser dios como algo a que aferrarse sino que se humilló y vino en forma de hombre la encarnación el misterio dice Pablo de la encarnación misterio revelado no es más misterio ya está revelado jesucristo era dios se hizo hombre no apreció el hecho de ser dios como algo a que aferrarse se humilló a lo sumo y vino en forma de hombre vivió por eso él puede ser nuestro verdadero sacerdote máximo o sumo sacerdote no hay otro por eso es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec no hay otro es único único el rey de paz hoy cantamos en jesucristo el rey de paz el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria el rey de gloria porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado miren que interesante en el principio dios creó al hombre a su imagen y semejanza a imagen de dios lo creó hoy nosotros gozamos que ese dios creador del cielo y de la tierra por el cual se hizo todo lo creado dice la escritura lo leíamos el otro día ese dios se hizo hombre y vivió una vida de hombre con tentaciones de hombre con infinidad de tentaciones pero sin pecar por eso él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo cordero sin mancha su sangre preciosa derramada por nosotros puede pudo de hecho pagar por nuestros pecados por el pecado de todos sus escogidos acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro el mensaje es para todos pero los que escuchan la voz del pastor lo van a seguir para escuchar la voz del pastor es necesario nacer de nuevo esto no es de nosotros no es algo que nosotros podamos hacer ni siquiera algo que podamos ayudar a otro a que lo haga porque la gracia de Dios la maneja Dios el nuevo nacimiento es una obra de Dios y solo de Dios y nada más que de Dios nada podemos hacer pero si el Señor te está llamando y escucha su voz no endurezcas tu corazón entrégate así como el Señor te está llamando a pastores que usted no sabe yo he cometido muchos pecados en mi vida bueno el pastor también los cometió y cada hermano cada hermana todos somos pecadores pero Cristo pagó por nosotros Él nos llamó con un llamamiento irresistible porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos miren vamos a leer un poco los comentarios vi ahí que hay comentarios interesantes al respecto dice Javier Salmo 5 5 5 los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad cuando hablamos de puede Dios aborrecer puede Dios sentir ira claro que la tiene y está en todo su derecho detenerla porque nosotros somos desobedientes Proverbs 17 15 el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová Éxodo 34 7 que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación esto está en Éxodo 34 7 allí en la ley y Marcela comparte Tito 1 16 profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena Javier otra vez Colosenses 3 6 pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas Marcela entonces me dijo el pasaje de Ezequiel el valle de los huesos secos entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor así dice el Señor omnipotente a estos huesos yo les daría lento de vida y ustedes volverán a vivir les pondré tendones haré que les salga carne descubriré de piel les daré aliento de vida y así revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor está hablando del nuevo nacimiento está hablando de cómo alguien muerto puede volver a vivir Proverbios 15 16 dice Javier bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos Marcos 4 22 dice porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a cruz Gustavo puso amén y Pedro escribió lo que dice Romanos 3 25 él la palabra es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo propiciación sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados no existía ninguna forma de librarnos del pecado antes de Cristo el judío creía el judío nominal creía que era suficiente con llevar un corderito cada tanto y que el sacerdote lo matara y pusiera su mano sobre él sobre su cabeza pero no era así no era así lo que lo que el Señor mostraba con el sacrificio anual o el sacrificio bianual o el que hacía el judío era un ejemplo de lo que iba a venir no que ese cordero librara del pecado el cordero que libraba el pecado era el Dios encarnado Jesucristo y lo dijo Juan el Bautista el primo de Jesús es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el otro el otro cordero el que moría en el templo y el sumo sacerdote bataba con sus propias manos desangraba el animal lo hacía chorrear la sangre sobre el el altar luego lo cocinaba y se comía junto ese cordero no limpiaba del pecado aunque los judíos creían que muchos judíos creían que era suficiente pero el verdadero judío el que sabía lo que significaba el pecado sabía perfectamente que no era suficiente como le pasa hoy a los creyentes cuando vemos que cometemos un pecado sabemos que no merecemos la gracia de Dios que no merecemos que Cristo haya pagado por nosotros eso es la gracia que a pesar de nosotros Cristo haya entregado su vida por nosotros esa es la gracia misericordia y gracia lo hemos dicho hace un momento misericordia y gracia nadie se salva por algo que haga él ni siquiera ni siquiera ni siquiera poner mi fe en Dios es una obra mía porque la fe no es mía dice la escritura que la fe es don de Dios si la fe es un don de Dios que tengo mío para darte hoy cantábamos no nada tengo para darte señor no tengo nada para darte lo que tengo te doy y que tengo nada lo que soy te doy mi ser te doy mi vida te doy todo que te puedo dar señor y el señor me dice no necesito nada yo lo di por gracia te lo di y porque se me dio la gana dice Dios que vio Dios en mí para hacerme salvo nada yo merecía el fuego el azufre del infierno lo merecía y puedo decir y todavía lo merezco pero Dios en su gracia y por su misericordia decidió antes de la fundación del mundo que yo no vaya al lago de fuego y azufre que los que están escuchando hoy puedan ser parte de ese grupo que no va a ir al lago de fuego y azufre pero no es algo que nosotros hagamos es algo que él hizo algo que él hizo el hebreo el judío por ser hebreo creía que él ya tenía la vaca atada que ya estaba todo listo que estaba todo bien yo soy judío me voy a la presencia del señor y le decían no me paren paren dice el autor de la carta miren acuérdense lo que le pasó a sus ancestros en el desierto cuando salieron de Egipto ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida yo no sé cuántos años tenía Josué cuando salieron de la tierra prometida no sé si alguna vez lo miré o lo leí no lo recuerdo pero debe haber sido muy chiquito porque Josué era joven es muy probable que Josué sea nacido en el ir era muy joven Josué entró Moisés no entró la vio pero no entró Moisés vio la tierra prometida pero no pudo entrar Dios no lo permitió dice Marcela si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones jeje ¿a qué personas se aplica esto hoy? yo creo y leo en la escritura que si una persona oye la voz es porque ya nació de nuevo ahora oyendo la voz de Dios entiendo por lo que dice el autor a los hebreos que muchas veces por tradicionalismo por enseñanza de los padres o los abuelos o los parientes o por enseñanza de algunos pastores la persona oye la voz y no afloja nació de nuevo pero están en un ambiente que no le permite hoy por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de la odisea y Jesucristo está fuera de la iglesia pero dentro de la iglesia tiene que haber algunos que puedan escuchar aquí yo estoy a la puerta y llamo Jesús no está golpeando a la puerta él está llamando en voz alta oveja si escuchas mi voz ven ábreme todo lo demás es invento de los teólogos modernistas pero el Señor está hablando de una iglesia y la iglesia tiene los oídos sordos ¿por qué? porque esa iglesia en particular esa congregación en particular tiene nombre de que vive pero está muerta esa congregación en particular está formada por gente que no nació de nuevo por eso Jesús dice si alguno oye mi voz y abre la puerta el que oye la voz de Dios es la oveja de Dios el que oye la voz de Dios tiene que haber nacido de nuevo ahora el que está allí en medio de la odisea o en medio de una congregación totalmente fuera de orden como hay miles hoy en día miles miles de miles millares este eh endurece el corazón y dice si yo estoy escuchando me parece que lo que me parece que lo que están diciendo allí es verdad Dios está llamándome ahí ahí pero acá tengo mis amigos acá tengo mi familia acá tengo todo lo que a mí me queda cómodo está cerca de mi casa eh este yo pago los diezmos y ya está nadie se preocupa por mi vida no endurezcas el corazón yo creo que a esa persona que es escogido por Dios llamado por Dios pero que está en esa situación tan difícil es aplicación no digo que sea la única aplicación pero aplicación de este texto si oyeres mi voz no endurezcas el corazón dice Javier que en Proverbios 1 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Proverbios 2 1 al 5 dice hijo mío si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti haciendo estar haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios si en cuanto a que es palabra de Dios está allí en Proverbios pero Proverbios a veces el rey que escribió los Proverbios era bastante carnaza digamos y hay Proverbios que si son prácticos para la vida en el mundo pero no necesariamente son doctrina bíblica como el otro día le decía a alguien no porque está escrito en la Biblia tenemos que cumplirlo el consejo es bueno pero cuidado porque si se lo damos a una persona que no conoce a Cristo a lo mejor lo estamos lo estamos impulsando que cometa un error y que crea que por hacer esto ya ahora es algo porque hizo algo ¿no? sin clamar esa inteligencia yo creo que la palabra de Dios es clara al respecto de que nadie nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo ahora mucha gente habla del Señor Señor y Jesús dice me dirán Señor Señor en tu nombre dice esto y aquello yo le diré no te conozco espero que me entiendan lo que quiero decir ¿no? es decir no siempre una cosa va unida a la otra ¿no? o sea nosotros decimos nadie llama Señor al Señor si no es por el Espíritu ah bueno pero conocemos muchos que le dicen Señor al Señor y no tienen el Espíritu entonces cada cosa se aplica en una circunstancia particular es decir el problema es generalizar nosotros tenemos que ver la Biblia en su contexto general desde el principio hasta el fin y especialmente el Nuevo Testamento ¿no? el Señor dice tal cosa bueno tal cosa pero veamos qué dice al respecto en otro lugar yo le decía el otro día a alguien que no porque está escrito en la Biblia tenemos que hacerlo como está escrito si la Biblia dice Judas se ahorcó entonces vamos y ahorquémonos porque Judas se ahorcó la Biblia dice que Abraham se acostó con la con la sirvienta Agar la sirvienta es más la mujer le dijo acóstate con Agar que es joven y puede tener hijos y nosotros vamos a hacer eso porque lo hizo Abraham no no todo lo que dice la Biblia es para que nosotros lo hagamos no todo lo que aparece en la Escritura es para que nosotros lo hagamos hay cosas que aparecen en la Biblia para que nosotros le prestemos atención y no lo hagamos nunca jamás hay otras cosas que aparecen en la Biblia que son para abrirnos los ojos de cómo viene la cuestión por ejemplo los 40 años de Israel en el desierto yo digo nosotros estamos pendientes de la tribulación de la iglesia creo que creo que la iglesia desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino la iglesia empezó a funcionar y a partir de ese momento comenzó la gran tribulación una tribulación una tribulación que hacía que los cristianos sean entregados a los leones que se han prendido fuego en las calles para iluminar las calles del pueblo y si eso no es tribulación y grandísima tribulación no sé qué será la gran tribulación ahora esperamos una tribulación peor no sé pero que estamos en la gran tribulación estamos en la gran tribulación y lo que sí es cierto es que el Señor va a venir un día y todo ojo le verá y la iglesia va a ser arrebatada no raptada va a ser arrebatada por el Señor en las alturas y va a venir y va a bajar y va a juzgar al mundo junto con el Señor no hay tiempo intermedio bueno pero nosotros leemos la escritura y leemos como está escrito no como alguien dijo una vez porque cuando dice tal cosa quiere decir tal otra no como está escrito y tenemos que ver la circunstancia en la que se dice entonces cuando hablamos del rey Salomón Salomón era tenía un harem impresionante vivía una vida de no era un cristiano modelo sin embargo dejó los proverbios y Dios permitió que los proverbios de Salomón sigan estando en la escritura si Dios no hubiese querido que los proverbios de Salomón estuvieran en nuestra biblia pongan la firma que esos libros hubieran desaparecido sin embargo Dios lo permitió pero cuidado tenemos que ser cuidadosos de que toda la palabra que nosotros leemos verla en el contexto ver quién la dijo cómo la dijo cuándo la dijo y por qué la dijo entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que hay palabras que son para nosotros hoy y algunas no lo son no lo son porque el Martín Fierro dice hacerte amigo del juez porque es este y no le des de qué quejarse porque siempre es bueno tener palenquen de rascarse y uno diría qué buen proverbio qué buena enseñanza no el juez no tiene que ser tu amigo lo mismo pasa con los proverbios amigo hay más unido que un hermano será Jesús dijo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando y no les digo siervo les digo amigos maravilloso en ese sentido digo el señor dice mejor que hermanos somos sus amigos pero no siempre eso se refleja en la vida de la iglesia hoy no no sacrificamos corderos y la Biblia dice que hay que sacrificar corderos para el sacrificio por el pecado porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados pero no hacemos más cordero a la parrilla por orden cordero a la parrilla podemos comer pero no para pagar por el pecado porque ya Cristo pagó por el pecado de todos por eso dice Mateo 13 9 dice Javier el que tiene oídos para oír oiga claro claro si este Romina es así es decir hay cosas que a nosotros nos enseñaron yo tengo este año cumplo los 65 años de edad y nací en una familia cristiana pero cristiana cristianos nacidos de nuevo que participaban en el trabajo de la iglesia mi abuelo fue pastor mi bisabuelo fue pastor mi tatarabuelo fue pastor y todo para atrás 800 años de historia de pastores en mi familia o sea a mí me enseñaron la Biblia desde muy pequeño pero yo a medida que fui leyendo y estudiando la Biblia no yo el Señor a medida que yo iba leyendo y estudiando la Biblia me iba mostrando también aquellas cosas que me enseñaban y no estaba bien la iglesia donde yo me crié en el siglo XX bautizaba niños en el siglo XIX bautizaba niños en el siglo XVIII bautizaba niños pero en el siglo XII cuando la iglesia se fundó no bautizaba niños pero cuando llegó la reforma ellos se asociaron con la reforma de Calvino y como los calvinistas bautizaban niños ellos trajeron el error del bautismo infantil o paido bautismo ahora cuando mi padre era miembro de la historia de la sociedad de historia de la iglesia había una asociación que estudiaba la historia de la iglesia y la mantenía al día y él me explicaba que los los valdenses así se llamaba la iglesia de aquel entonces no bautizaban a los niños que bautizaban solo creyentes uno de los motivos por los cuales los valdenses fueron perseguidos fueron porque eran credo bautistas bautizaban solo creyentes no bautizaban a los niños pero después alguien introdujo el error y se mantuvo por siglos ahora cuando uno lee la escritura dice no la iglesia la iglesia del primer siglo era una iglesia bautista no bautista por denominación bautista sino que bautista porque bautizaba a los creyentes el que creyere y sea bautizado será salvo no el que sea bautizado y después crea sino el que cree es salvo pero primero tiene que creer para ser bautizado y está clarísimo en la escritura se pide se pide que la persona que va a ser bautizada sea un cristiano nacido de nuevo alguien que tenga fe en Jesucristo por eso no bautizamos a los niños ahora tenemos apoyo bíblico para hacerlo absoluto y los que enseñan la otra la otra parte no lo tienen y esta es la gran diferencia entre una iglesia de sana doctrina y una iglesia no digo la iglesia de sana doctrina dice así nosotros no hacemos nada que no esté nosotros no hacemos nada que no esté específicamente permitido en la palabra de Dios mientras que otros dicen nosotros este hacemos cualquier cosa que no esté explícitamente prohibido en la palabra de Dios entonces el cigarrillo no está prohibido fumemos se agarra cáncer no importa y yo no digo que nadie se vaya al infierno por fumar un cigarrillo no me malinterpreten pero digo esto o sea podemos hacer cualquier cosa que la Biblia no diga no lo hagas no podemos podemos y debemos hacer solamente las cosas que en la Biblia dice hace así lo que no está firme y seguro en la escritura es motivo de discusión pero lo que está firme y claro en la escritura es indiscutible y hay algo indiscutible en la escritura y es que para ser bautizado primero tiene que creer es fundamental entonces dice Marcela que Juan 16 del 13 al 15 dice pero cuando venga el espíritu de la verdad él os guiará a toda verdad exactamente porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir y Javier agrega Juan 8 31 y 32 dijo entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres amén amén hay hay muchas cosas Romina me quedo contigo Romina porque volví a mirar ahí lo que dices hay muchas cosas que a mí me fueron sorprendiendo a lo largo de mi vida este con más de 60 años de experiencia en la iglesia y es una realidad si nosotros si nosotros leemos día a día la escritura nos vamos a encontrar con muchas sorpresas muchas sorpresas claro hay mucha confusión un tema que también estuve hablando en estos días ahí en las redes ustedes creen en el Espíritu Santo claro si no creyésemos en el Espíritu Santo no seríamos cristianos el Espíritu Santo es una persona divina es Dios tanto Dios como Jesucristo tanto Dios como el Padre el Espíritu Santo es Dios como nos vamos a creer en el Espíritu Santo ahora que el Espíritu Santo que es el autor y consumador del nuevo nacimiento es el que el que produce el querer como el hacer que que tenga dos momentos para venir a tu vida es un invento del pentecostalismo allá en el año 1900 por prácticamente 1900 años la iglesia no creyó lo que el pentecostalismo enseña siempre hubo grupitos estaba antes antes de los pentecostales estaban los quakers este quaker en inglés significa que tiembla los tembladores no hablaban en lenguas extrañas pero en un momento del culto empezaban todos a temblar y a vibrar y eso era una manifestación del Espíritu Santo estaban los santificados los que creían que de repente un día en tu vida el Espíritu Santo producía un cambio día noche en tu vida y a partir de ese momento era santo 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 como Dios obviamente una doctrina erradísima este todos nosotros somos santos pero somos santos que podemos llegar a cometer pecado porque estamos en un cuerpo que nos nos invita nos incita permanentemente a pecar lo que lo que si dice clarito en la escritura el apóstol amado del señor dice el verdadero hijo de Dios no peca wow como es esto claro el verdadero hijo de Dios no practica el pecado o sea puedo mentir alguna vez y por ahí se me escapa una mentira pero automáticamente el Espíritu Santo me va a hacer decir como me dijiste esta mentira tengo que arreglar la mentira porque el Espíritu Santo me va a conseñir me va a apretar el corazón me lo va a hacer triza hasta que yo diga te mentí generalmente la mentira la usamos en una persona porque sabemos que a Dios no le podemos mentir disculpame lo que te dije no era así pero si uno ve a una persona que dice ser cristiana y te miente hoy te miente mañana te miente a la mañana a la tarde a la noche te inventa siempre una mentira para salir esa persona lo más probable es que no sea cristiano porque un hijo de Dios no no practica el pecado un hijo de Dios puede mentir puede mentir pero un hijo de Dios no es mentiroso se le escapó la mentira te llama el jefe se te hizo tarde no llegaste al trabajo bueno ahora están todos en casa pero la mayoría en casa muchos que van igual a trabajar te llama el jefe uno atiende el teléfono y dice ay perdón jefe es que me duele tanto el estómago mándeme médico por favor y en realidad me quedé dormido el jefe va a pedir el médico me va a mandar el médico y nada pasa no mi ser interior mi yo interior el nuevo yo el nuevo Mario me va a decir Mario estás pecando mentiste y saben una cosa yo lo he comprobado Dios se encarga de que si uno no aclara esas cuestiones Dios saca la luz este la mentira en este caso muy bien está bueno que mejore la memoria igual cuando cuando hablamos de estas cosas la memoria a veces también nos engaña porque es increíble como a veces uno dice como enseñaba mi pastor cuando yo tenía cuatro o cinco años yo por por gracia de Dios tengo memoria de cosas que ocurrían en la iglesia cuando yo tenía tres años de edad este un milagro de Dios ¿no? pero este yo recuerdo por ejemplo que mi pastor y otros pastores que venían a nuestra iglesia cuando yo era pequeñito este nos hablaban constantemente del error de la iglesia romana y nos hablaban y nos hablaban del anticristo como que era algo que iba a proceder de esa de esa secta y hoy en día eso nos escucha hoy somos todos amigos está todo bien este grandes siervos de Dios porque hoy existen grandes siervos de Dios ¿no? o sea cuando el siervo tiene que ser pequeñito y chiquito pero estos son grandes siervos de Dios se juntan con los católicos como si fueran hermanos cantan juntos oran juntos está todo bien está todo bien no, no está todo bien está todo mal tengo amigos que no son cristianos bautistas tengo amigos que son cristianos de otra denominación tengo amigos que son básicamente católicos pero ellos saben perfectamente que no hay hermandad entre nosotros no hay hermandad si ellos permanecen allí es porque Dios no les ha iluminado su alma su corazón para que puedan entender ya no es no es mi problema ahora ellos saben lo que yo creo saben lo que yo predico yo les he predicado y ya llega un momento que digo listo basta que voy a gastar margaritas en donde no debo Pedro dice por sus frutos los conoceréis y Marcela si el hijo de Dios no practica el pecado ¿cómo sería esto? Mateo 7 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que me hizo será medido ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo ¿cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócritas ahí está la clave Marcela hipócritas saca primero la viga de tu propio ojo y entonces no está hablando de hijos de Dios no está hablando de los santos no está hablando de la iglesia está hablando de los fariseos hipócritas está hablando de los judíos que juzgaban por ejemplo el hecho de que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos cuando comían tus discípulos no se lavaron las manos entonces por eso tenemos que ver a quién le habla cuando le habla por qué le habla y qué le quiere decir miren con la discusión del diezmo salen enseguida los defensores del diezmo con con Malaquías el texto de Malaquías que dice que te hemos robado y el Señor dice en los diezmos y en las ofrendas presten atención los que enseñan el diezmo se olvidan de que allí dice diezmos y ofrendas no dice sólo diezmos sino que dice que le robaban en los diezmos y las ofrendas pero tampoco se fijan o no quieren fijarse que le está hablando a los sacerdotes que se robaban para su uso personal las ofrendas y los diezmos que eran para todos los levitas pero eso se olvida no lo leen pero está escrito está claramente a quién le está hablando Dios a través del profeta le está hablando a los sacerdotes y le está diciendo y tampoco le dice ladrones pero le está diciendo que lo que están haciendo mal es robarse los diezmos y las ofrendas recuerden la historia de los hijos del sacerdote que se llevaban la mejor parte de la comida Dios dijo eso está mal eso está mal y lo mismo entonces nosotros tenemos que ver siempre el contexto en el cual están dichas las cosas y esto es fundamental para toda interpretación la Biblia dice la Biblia dice no sé no sé qué quieres decir Armando la Biblia dice que no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ¿dice la Biblia esto? sí pero también dice que los hijos de Dios han sido justificados por gracia de Dios por medio de la fe y que por lo tanto son salvos ahora es mentira que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios no pero una cosa no no enfrenta con la otra Dios dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios merecemos el lago de fuego y azufre pero en su misericordia y por su gracia Dios decidió salvar a algunos del fuego del infierno pero lo hizo porque porque él quiso y por su amor y por su misericordia por eso no depende de nosotros y entonces tenemos que ver donde aplica una cosa y donde aplica la otra no soy yo parte de Romanos 3.23 no soy yo parte de de el mundo pecaminoso sí claro que lo soy pero Dios sin su misericordia me hizo ver y entender que él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo entendiese la gracia de Dios y pudiera ser salvo y no es una cuestión mía nada bueno encontró Dios en mí póngale la firma que nada bueno por más años que haya estado en la iglesia no tiene nada que ver los bancos en la iglesia donde yo me crié y los bancos tenían mucho más años que yo pero los bancos no se convierten no se salvan son bancos quedan ahí este no recuerdo si eran los hijos de Samuel pero sí los hijos de un sacerdote se quedaban con la mejor parte yo ahora en este momento tengo 65 años casi no recuerdo exactamente recuerdo bien la historia pero no recuerdo exactamente de cuál de los sacerdotes o apóstoles o profetas no pero no era un sacerdote era este los hijos de no no era no era no era Samuel estaba Samuel allí pero no eran los hijos de Samuel pero ya veremos para la próxima prometo recordar hermanos hermanas damos por terminado nuestro encuentro de hoy doy gracias a Dios por cada uno de ustedes gracias gracias por la gracia de Dios y gracias también por el interés gracias por el interés este Dios sabe y conoce todas nuestras cosas no hay nada que se le escape nada que se le escape y dice el Señor este por nada estáis afanosos no hay absolutamente nada que me pueda preocupar cada uno es dueño de sus palabras que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes nos volvemos a encontrar en cualquiera de las reuniones semanales y si no el próximo domingo a partir de la hora 18.30 como dice nuestro banner que creo que es este este cada domingo a partir de 18.30 por nuestra página de Facebook estábamos estamos pensando para que todos vayan vayan pensando en iniciar las reuniones un poquito más tarde todavía hay hay luz y como hay hermanos que trabajan los domingos muy probablemente seguramente ahora cuando se atrasa el anochecer trabajan más tiempo entonces para que todos puedan estar estamos pensando en la posibilidad los hijos los hijos de Eli gracias Javier amén los hijos de Eli el sacerdote era Eli gracias Javier este así que hermanos los saludo nuevamente con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos vemos el próximo domingo de última y les dejo para para terminar la canción que cantamos que cantamos última pero le dejo nada más que la la pista y la letra para que la escuchen y la puedan y la puedan seguir por mi parte me despido hasta hasta la próxima la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!